Fernando Lizarazo, comandante de guardia de la Inspección de Tránsito y Transporte, se refirió a la denuncia que hizo la comunidad del barrio Buenavista sobre el tránsito de vehículos particulares y de servicio público sobre una polideportiva en medio de niños y jóvenes que hacen uso del escenario. Vamos a estudiar el caso, vamos a investigar bien esta situación, tendremos que ir a planeación municipal para ver qué uso tiene esta cancha, este terreno. Nos toca verificar de igual manera si el barrio que está detrás de la cancha está legalizado y si tiene alguna vía de acceso para este sector que esté por fuera de los límites de la cancha. Agrega que de tomarse en atribuciones sobre esta situación, correrían riesgos legales y jurídicos por la imposición de comparendos a los ciudadanos infractores. No podemos nosotros llegar allá a hacer comparendos y resulta que al hacer el comparendo, que este lugar no esté catalogado como cancha y que esté catalogado como otro tipo o como un terreno privado. Entonces se nos puede venir en contra cualquier control que ejerzamos en este sitio. La Autoridad de Movilidad se mostró al tiempo preocupada por este comportamiento de los ciudadanos que pone en riesgo la integridad de estos menores. Por lo que puedo ver son habitantes del mismo sector y que sus hijos pueden ser los que están jugando en esta cancha. Entonces aquí es un llamado también a tener un poquito de conciencia y entender que si vemos a los niños jugando en este sector, pues dejemos el vehículo estacionado en otro lugar para no atravesar este terreno donde se ven que los niños están jugando. Se espera que en los próximos días la Inspección de Tránsito y Transporte de la mano con planeación municipal determine si los terrenos son legales o no para intervenirlo con agentes que adelanten los respectivos controles y regular estos comportamientos.